de vergüenza, de ruina, de desfachatez, de destrucción de la patria, de destrucción de nuestros valores. Frente a eso, otra vez el nacional sindicalismo y otra vez la tradición española. ¿En qué consisten? En que los trabajadores deben participar en la propiedad de las empresas y no se despedirán a sí mismos, ni harán huelga contra sí mismos, ni vaguearán, ni robarán y procurarán conservar su puesto de trabajo y engrandecer su empresa para sus hijos y para sus nietos. Y no la comprarán para cerrar la continuación y establecerla en un país del tercer mundo donde la mano de obra es más barata, que a eso es a lo que llaman liberalizar la economía. Es decir, a convertirnos en un país de jubilados a extinguir y a acortar mediante la eutanasia, a convertirnos en turismo que sigue siendo la gran empresa que criticaban del régimen de Franco, pero es la que sigue financiando junto con nuestra agricultura la economía actual. El campo y el turismo salvan la economía y lo que quieren es endeudarnos y encedudarnos definitivamente.